Al final del día han pasado muchas cosas, hemos tenido momentos muy agradables de vinculación afectiva, de abrazos, de cariños y también ha habido momentos de conflicto pero bueno hemos mediado, hemos resuelto y bueno ha terminado el día, ya los niños están durmiendo en sus camitas y una se queda consigo misma hablando y dialogando y preguntándose cómo podía haber resuelto esto de otra manera, cómo podía haber enfrentado esta situación y siempre hay una pregunta que viene con carga de culpa diciendo tú no deberías de sentir esto por tu hijo, tú no deberías de pensar esto por tu hijo, ¿por qué? porque hay agotamiento, porque hay cansancio, porque al final la maternidad también desgasta y ese desgaste muchas veces nos impide responder como nos gustaría responder, como nos imaginamos que deberíamos de hacer, como hemos decidido que queremos hacer llega un momento que no coincide lo que queremos con lo que podemos y con lo que hacemos, entonces ahí es cuando viene un sentimiento de culpa y es el deberías, tú no deberías de sentir esto por tu hijo, ¿qué es lo que sientes por tu hijo? lo que sientes por tu hijo tiene una carga negativa, es decir, estoy agotada, me satura, me cansa, me aburre y todo esto cuando no lo sé manejar pues se manifiesta a lo mejor con un comportamiento de qué pesado eres, ya vale, es que estás todo el día hablando, es que siempre igual entonces cuando no soy consciente de que lo que me sale también tiene que ver con ese sentimiento de culpa que yo siento y con ese tú no deberías de pensar esto, tú no deberías de sentirte así cuando todo esto no lo trabajamos, se mantiene en el tiempo, se mantiene en el tiempo y no llevo a cabo cambios que me conviene hacer para que esta realidad que es como yo me siento realmente sea algo positivo, es decir, con esto que yo siento voy a hacer algo positivo para mejorar la relación que tengo yo con mi hijo y yo con mis propias emociones